hola qué tal amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de programación en C Sharp con Visual Studio y bien vamos a comenzar el vídeo de hoy lo que vamos a ver el vídeo de hoy como ustedes pudieron haber visto en el título del vídeo son las famosas variables bien antes de empezar con las variables vamos a definir qué es una variable ok una variable es un espacio de memoria que se define para ser utilizado y almacenar datos eso es para mí una variable es un espacio de memoria que nosotros vamos a definir y este espacio de memoria nos va a funcionar para almacenar datos bien tengo por aquí una imagen que es un poco conceptual muy muy básico si se dan cuenta es una caja que dice aquí contenedor y tenemos un valor que está ingresando bien pues eso es un concepto gráfico de lo que es una variable una variable no es más que una caja que va a contener un valor eso va a ser una variable dentro de la computadora va a ser una cajita que está en el espacio de memoria y esa cajita nos va a servir para guardar un dato bien lo que vamos a hacer ahora es dar la definición o cómo se debe definir una variable para definir una variable siempre debemos de poner al principio el tipo de dato voy a ponerlo esto todo junto para que no se pierda vamos a definir el tipo de dato después de esto va a ir el nombre de la variable y al final va a ir una inicialización es decir cómo quiero yo que inicie mi variable en qué estado va a estar al principio y no olvidar al final de todo el punto y coma bien existen muchos tipos de variables yo les voy a decir por ahora algunos que son los que vamos a estar utilizando a lo largo del curso por ejemplo existen variables de tipo entero que van a contener números enteros existen variables de tipo char que van a contener variables o datos perdón de tipo carácter existen variables de tipo string que son variables de tipo cadena o texto existen variables flotantes existen variables existen variables booleanas existen muchos tipos de variables que nosotros podemos utilizar por ahora vamos a utilizar la variable que tenemos aquí como entera voy a borrar todos los demás para que no causen error bien ya tengo yo definido debajo mi tipo de dato que para este caso es entero ahora lo que sigue según la definición de una variable tengo que poner el nombre de la variable ok para el nombre puedo yo elegí elegir perdón cualquier nombre siempre y cuando este no empiece con algún número por ejemplo quiero poner 5 nombre este no es un nombre correcto para la variable pero si yo quisiera ponerle nombre 5 entonces es un nombre correcto por ahora voy a nombrar a mi variable como mi variable número ahora después de esto viene la inicialización es decir como quiero yo que inicie mi variable si yo quisiera iniciar mi variable vacía simplemente le voy a dar un igual y un cero o le puedo dar un igual y un nulo de esta manera la variable iniciará de forma nula por ahora yo lo voy a hacer como cero porque nulo nos funciona más para programación orientada a objetos ahora vamos a inicializar nuestras variables de esta forma bien como sé que esa variable contiene el número cero lo que voy a hacer es utilizar la instrucción que hemos usado ya anteriormente que es esta que está aquí abajo que dice console.write y la voy a utilizar para imprimir mi variable voy a decirle en lugar del hola mundo voy a imprimir la variable número contiene ahora que pasa si yo ejecuto mi programa de esta manera no va a mostrar ningún error pero me muestra solamente el texto de la variable número contiene lo que tengo que hacer yo es decirle al compilador que utilice mi variable para mostrarla como lo voy a hacer voy a poner la palabra número después del texto ok ahora si se dan cuenta aquí me está mostrando un error porque no estoy haciendo la concatenación de cadenas es decir esta función lo que va a hacer es tomar mi variable número como una cadena e imprimirla vamos a imprimirla con un simple más que va a enlazar esta cadena con mi variable y la va a convertir en una cadena para poder mostrarla voy a dar ahora si correr este programa y si se dan cuenta me dice la variable número contiene cero ahora voy a cambiar el valor a 500 por ejemplo voy a guardar esto lo voy a correr y ahí está el 500 que me está mostrando entonces yo estoy guardando en mi cajita que se llama número el número 500 y lo estoy mostrando esa es básicamente la definición de una variable tengo una cajita que va a contener un valor y esta cajita va a tener un nombre para este caso se llama número pero yo la podría nombrar de cualquier forma por ejemplo variable y variable de este lado ahí está si yo lo ejecuto otra vez va a correr exactamente igual bien esto es la definición de una variable es lo que es una variable en c sharp existen como ya les dije al principio varios tipos de varios tipos de variables por ahora nosotros vamos a utilizar enteras y cadenas vamos a definir por aquí una cadena y esta la vamos a inicializar como un texto para mostrar y de igual manera yo puedo mostrar mi variable aquí lo que voy a hacer es eliminar todo esto y voy a mostrar simple y sencillamente cadena si yo ejecuto esto me va a mostrar un texto para mostrar bien pues eso es la definición de las variables es como se utilizan las variables lo vamos a estar viendo más adelante más a fondo pero por ahora esta es la definición más básica bien espero que les haya gustado esto espero que les haya servido ya saben si tienen dudas déjenlas aquí abajo o envíenme un mensaje a las redes sociales no olviden suscribirse darle like y nos vemos en el próximo video bye